Mis manos viven el mar Dejaba uñas negras cansadas de arañarme y quemó el agua Me aniga el fuego y nunca aprendo Otra vez tropiezo con el mismo destén De la voz tranquilo cuando ya no existe el bien Si fueras una bestia sería tan feliz Abrazaría el mundo y entendería al fin que soy de fuego Y soy eterno, no me consuelo Hey! Si no me convierto pronto en un sorsal Me volveré mal a estar y no podré llegar A tus orillas eternas colmadas de verdad Aguacero tormentoso déjame llegar al mar Para quemarme Volverte cielo Morirte viejo 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 Gracias.